Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero dar respuesta a uno de nuestros suscriptores que nos ha pedido como, bueno, pues dame una ruta que me sugieras para hacerme científico de datos. Entonces nosotros trabajamos en una investigación didáctica de la ciencia de datos y nos ha tocado entonces como pensar y estructurar cada día una mejor propuesta de enseñanza para la ciencia de datos. Entonces les voy a mostrar desde mi repositorio en GitHub, entramos por SININ a mi repositorio para mostrarles la estructura o el camino que sugerimos nosotros para hacerse un científico de datos. Entonces para eso lo tenemos en un repositorio llamado didáctica de la ciencia de datos en una propuesta condensada en una unidad didáctica que tiene estos módulos, por decirlo así. Tiene primero la necesidad de aprender Python, después estadística para ciencia de datos, después visualización de datos, luego aprender a hacer modelos de clasificación, luego hacer modelos de regresión, de machine learning, luego hacer modelos para aprendizaje no supervisado, luego redes neuronales y por último ya un glosario de toda esta unidad didáctica. Y ya viendo en cuanto a cada módulo, cómo se divide, pues Python, el módulo de Python se divide en introducir a las personas, a codificar, aprender a adquirir este lenguaje jugando, otra empezar con los tipos de datos, y las variables de Python, luego las estructuras de datos, y seguido los controladores de flujo. Ya dentro de las variables debemos de ver los tipos string, los tipo int, los float y los tipo bool, que son como los más usados, aunque hay muchos más tipos de datos, pero estos son los más usados inicialmente para hacerse científico de datos. Y luego volviendo a Python, en las estructuras de datos, pues debemos estudiar primero listas, luego tuplas, diccionarios, luego los array en un pie, y por último los data frames. A pesar de que también los range son estructuras de datos muy utilizadas, o datos muy utilizados para la manipulación de la información. Entonces esta sería una secuencia para los tipos de estructuras de datos, luego si vuelves a Python, te vas a las estructuras, a los controles de flujo, y empezarás con el ciclo condicional, el if, luego con if, el if, el if y el se, que son ya un ciclo condicional más completo, que considera varias opciones para ejecutar dentro de esta, dentro de una condición, o varias condiciones, y bueno, pues después seguirá el control de flujo dentro de nuestras duras, el ciclo para, el ciclo mientras, entre otros, son los otros principales. Y ya así, dentro de la Python ya quedaría listo, y ya para seguir estadística, ese módulo de estadística se divide en estadística descriptiva, básica, y estadística y probabilidad, o estadística inferencial. En estadística descriptiva, vemos medidas de tendencia central, y medidas de variabilidad de datos. En las de tendencia central, como es usual, la media, la mediana, la moda, y los percentiles. Y en las de... Y en las medidas de variabilidad, pues el rango, la varianza y la desviación estándar. Ya todos están articulados, de tal manera que cada cuaderno te lleva a la práctica, con un video de apoyo, y te va, terminando el cuaderno, o te lleva a un enlace que te lleva al siguiente cuaderno, dentro de la secuencia, que nosotros suponemos que puede ayudarte a constituirte en un científico de datos. También luego, después de estadística, bueno, también en estadística inferencial, tenemos que ver la normal, la distribución normal, la distribución uniforme, y otras distribuciones que son importantes y usuales en ciencia de datos. Pero en un inicio, en un inicio, la distribución normal, y la distribución uniforme. Y ver también los generadores de números aleatorios que tiene NumPy, para ayudarnos en obtener datos ficticios para hacer prácticas de aprendizaje. Luego, después de nuestra unidad didáctica, viene la de visualización, y en visualización debemos de aprender primero Maplolid, luego Seaborn, y ver también cómo hacer visualizaciones con la librería Pandas. Estas tres librerías en ese orden para aprender a visualizar, y también después incluiremos a Plotly, que también es una manera, una librería muy buena para hacer gráficos más interactivos, y que tengan mayor facilidad para la lectura y la comunicación científica. Y después viene en clasificación, debemos de empezar primero con un clasificador binario, usualmente es con el dataset de flores de iris, y luego clasificación multiclase. Aquí nos tienen también el dataset de Titanic, que también sirve para hacer clasificación binaria, un ejemplo de clasificación binaria. Pero en principio, si en la clasificación aprendemos es primero clasificación binaria, luego clasificación multiclase, y luego clasificación multietiqueta, multisalida también, y las diferentes medidas que los clasificadores, las medidas de desempeño que los clasificadores deben tener. Y luego, pues en regresión, pues empezamos con una regresión, un ejemplo muy típico, que es el de constituir un modelo de regresión para predecir precios de vivienda. Recordemos que la regresión es simplemente constituir un modelo, una función, que predica una variable numérica continua. Y luego, después de regresión, viene aprendizaje no supervisado, y que lo estamos constituyendo, y por último, redes neuronales, de las que empezamos con redes neuronales secuenciales, para luego seguir con redes neuronales convulacionales, y terminar con redes neuronales recurrentes. Este es el camino que nosotros sugerimos entonces para el aprendizaje de la ciencia de datos. Te agradecemos mucho el que nos acompañe en esta aventura de aprendizaje alrededor de Python y la ciencia de datos. Y muchas gracias. Gracias. Gracias.